Siempre tenemos dudas de cómo eliminar los vellos cortos, pero tranquila, para eso existe la crema depilatoria PIT, que elimina el vello tan corto como un grano de arena y además contiene aloe vera y vitamina E, ingredientes que dejan tu piel suave e hidratada. Es muy simple, solo tenés que aplicar la crema sobre la piel con la espátula y esparcirla uniformemente para cubrir completamente el vello. Lo dejas actuar por 5 minutos y después la remueves con la espátula. Al final es importante enjuagarse con abundante agua para eliminar los restos de la crema. Con PIT es muy fácil poder lucir siempre tus piernas.